La Casa de la Justicia, en la zona norte de Bucaramanga, es el mejor escenario para que los habitantes de las comunas 1 y 2 encuentren atención inmediata a sus problemas y se logre la mejor convivencia al amparo de una justicia clara y oportuna. Un calificado equipo de profesionales de la Secretaría del Interior, el Instituto de Bienestar Familiar, las comisarías de familia, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía y la Policía estarán a su servicio para ayudarlo. 30.000 personas atendidas en el 2013 demuestran la importancia de la Casa de la Justicia en el norte de la ciudad. Alcaldía de Bucaramanga, Secretaría del Interior. El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Televisión Ciudadana. Televisión Ciudadana. El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Televisión Ciudadana. Aquí comienza Impacto. El magazín de la familia y el transporte. Impacto. Donde usted es el protagonista. Gracias a Dios estamos con ustedes. Soy José Velázquez Pereira, el defensor de los motociclistas. Defensor de la familia del transporte. Un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Hoy les vamos a mostrar muchas cositas que tenemos preparadas. Cómo en convención el ejército durante una operación capturó a tres terroristas que colocaban explosivos, a tres terroristas de la guerrilla que colocaban explosivos al oleoducto, colocaban campos minados, donde mutilaron a muchos niños, a muchos campesinos con las famosas minas Quiberapatas. Gracias a Dios pasó eso. También el encuentro de motos de alto cilindraje en Bucaramanga, que se va a realizar este fin de semana y de la cual vienen muchos hermanos venezolanos. Germán Corrales, Álvaro Vargas, el médico Julio Miranda de Colón, los amigos de San Antonio, Ureña, San Cristóbal, La Fría, Coloncito, todos esos pueblitos van a venir también a Bucaramanga. Tienen motos de alto cilindraje, liderados por mi amigo Ramón Contreras, de Cambios Carreño en la parada. Las acrobacias y los accidentes de motos que nos tiene preparado Angélica Parra. El pasado encuentro motero, Joana, la motera de Bucaramanga que rueda todos los eventos en Venezuela y Colombia, ganó como la moto más rápida, no, perdón, la moto más lenta, le ganó a mi amiga Margarita, la esposa de Tabito Quiñones, que tiene la Sidney 300, ah no, la Downtown, Downtown 350. Le Motoclub La Tora, cómo llega al Valle de San José, Barranca Bermeja, ¿se acuerdan del asesino que les mostré anoche? Pues quedó libre, lo dejaron libre, ni casa por cárcel ni nada libre, y ya tiene 35 asesinatos encima. ¿Qué tal esa justicia? Jesús Álvarez, un pensionado de Copetrol, que hoy estuvo en Carmon y Leña, ahora lo van a ver y le van a decir a los televidentes de impacto cómo es que es rico el próximo viernes ir a comer y por qué él va a comer a Carmon y Leña en el Parque Turbay. Los capturados de enlaces de alias Megateo, los tres capturados de la guerrilla, y que bueno, le hacen pavor a la guerrilla, pero más al narcoterrorismo, como dicen los militares. Otra vez cerraron la frontera, el puente internacional Simón Bolívar, entre San Antonio y La Parada, o entre San Antonio y Cúcuta, lo cerraron, esa vez fueron los chatarreros, porque la DIAN no deja pasar chatarra de contrabando para Venezuela, y eso no es contrabando, ¿no? Jesús Álvarez, bueno, ya lo mostramos, cómo fue capturada una banda que vendía casas a varias personas, falsificaban documentos, la caravana motel al socorro. Bueno, muchas cositas tenemos aquí, aprovechemos de una. ¿Qué tal esta belleza de operación que hizo el Ejército? Bien, así deberían ser todos los operativos. Felicitaciones a los héroes de nuestra patria. A través de varias órdenes de allanamiento realizadas por el Ejército y el CTI de la Fiscalía en Norte de Santander, a seis inmuebles del barrio 19 de Febrero y el corregimiento de Guamal, en el municipio de Convención, se logró dar con el paradero de estos tres hombres expertos en la manipulación y fabricación de explosivos. Tropas llegan en la madrugada, tropas especiales fueron utilizadas para este trabajo, llegan en la madrugada, se despliegan en el casco urbano de Convención y a las primeras horas entramos simultáneamente a los seis lugares. Según información del Ejército, estos dos hombres habrían participado en acciones terroristas en el Catatumbo contra la infraestructura petrolera, transportadora, entre otros. Ellos básicamente han estado involucrados en los atentados que se llevaron en el mes de noviembre y diciembre contra el oleoducto Caño Limón Coveñas, hicieron parte y coordinaban con el ELN la ubicación de los buses bomba que tuvimos en el Carmen y otro en Convención vía Altarra. Asimismo se les atribuye participación en la voladura de la torre, también en el municipio del Carmen. Los sujetos conocidos con los alias de Patamorada, Darwin y El Flaco, tienen orden de capturas pedida el 4 de diciembre del 2013 por terrorismo, rebelión y concierto para elinquir. Estos materiales normalmente son adquiridos de forma ilegal, muchos de ellos también son fabricados de forma casera y normalmente están haciendo lo que se llama inteligencia delictiva. En los últimos tres meses han sido capturados en este departamento ocho explosivistas del ELN y la FARC dejando un saldo de 13 integrantes de estas redes de apoyo al terrorismo capturados en Norte de Santander. Capturas que hizo el ejército, excelente, felicitaciones. ¿Y qué tal esos miserables? A esos deberían dejárselo un ratito a los campesinos para que los campesinos que han sufrido por las minas quiebrapatas, que han sufrido el terror, el miedo de esos miserables que los aterrorizan, que le quitan las piernas a los niños con una mina quiebrapatas pensando que el ejército va a caer, el ejército casi nunca cae. ¿Por qué? Porque ellos tienen perros atirexplosivos y porque conocen el terreno y saben de tácticas de guerra. En cambio un campesino no sabe de eso y menos un niño. El campo es el patio de su casa, es el patio trasero y ellos tranquilamente van, caminan y de pronto se encuentran con un explosivo de un degenerado de estos que tiró o que dejó instalado por ahí. Por eso es que hay que darles duro a todos esos miserables. Saludos para Dakar Esmir. Dakar Esmir que dice, José, ¿cómo es posible que en la vía a Málaga aparece pavimentada por todos los gobiernos y ahí solamente un pedazo pavimentado, no está toda la vía? Va a llegar el invierno y se van a ver las consecuencias de la falta de gobierno, tanto departamental como nacional. Además, ¿que la alcaldesa de dónde? La alcaldesa... ¿Dónde es ella? Ay, carajo, ¿dónde es ella? De Huaca. Volteó las calles que están patas arriba, las calles de Huaca. Las calles están revuelcadas totalmente, que parece un pueblo fantasma. ¡Qué pueblo tan feo! Dice él. Increíble. Porque se lo tiró la alcaldesa, pero el pueblo es bonito. Y me consta que el pueblo es bonito. Y tremendo, lo del barrio 12 de Octubre. El alcalde y la fiscalía ya deben iniciar las investigaciones, porque la familia que murió, esa familia sabía que en cualquier momento podía haber derrumbe y la que les arrendó la casa también. Aquí me llega una denuncia que dice, don José, bueno el reportaje es del 12 de Octubre, pero lo que no ha salido de la luz pública es que la dueña del rancho se llama Ana, una usurera que arrendó ese rancho a esa pobre familia en 180 mil pesos mensuales y aparte de eso, ella sí vive en una casa de tres pisos, fuera de allá, y eso no es todo. ¡Ay, qué tal! Que dice que vende drogas, según dice aquí la denuncia de un televidente. Ah, no, pues eso sí, que la policía investigue. Saludo para Bibi Castillo, que nos está sintonizando también. Bien, que le agradece por haberles ayudado a conseguir el aviso del negocio a bajo precio y ella lo mandó así, se lo entrega mañana. Ervin Pérez de Puli Pérez, muchas gracias Puli Pérez, por ese favor que le hizo a Bibi Castillo y a su esposo. Saludo también para Patricia Monroy Rojas, que nos está sintonizando. Saludo para Héctor Mauricio Bernal, que me pregunta que si la moto XM que sale buena, de Acaté, XM 180, yo le recomiendo una moto de una marca reconocida, porque está bien los que tienen Acaté, son buenas, pero entonces no es una marca comercial, no es una marca que cuando usted se aburre de la moto, porque las motos ya a los seis meses empiezan a dar guerra, entonces usted le va a meter y es meter y meterle plata y la quiere vender porque se aburre con ella y no hay quien se la compre, o si se la compran se la pagan a precio de huevo, muy barata. Saludos para Gonzalo Medina, que dice señor Velázquez, saludo Motero, mi hermano, excelente el programa Impacto y buena la denuncia de los desechos que tiene en la carretera antigua, un saludo a mi bella esposa Lady Jaime y a mi hijo Yesi Alejandro, mi razón de ser, gracias y por ser tan buen programa, está en sintonía, que él se quedó viendo las acrobacias anoche el niño, entonces Angélica, le complazcamos a ese niño, el hijo de Gonzalo Medina, que quiere ver acrobacias y accidentes en moto. ¡Olé! Acrobacias, accidentes en moto, bueno, no estuvo trucha. Bueno, esa las pasó anoche, pero vamos más adelante a pasarles otra. Entonces ahora pasemos, ¿cómo es el encuentro de motos custom y alto cilindraje, que se va a realizar en Bucalamanga? ¿Cómo el año pasado llegamos en la caravana motera al Valle de San José, donde los chorizos, allá estuvimos en la provincia de Guadalentina? Esta es la llegada de la mayoría de los clubes de motos de toda la ciudad de Colombia, aquí llegan las motos Bistron, las Downtown, las Onda Chado 650, las Ondas, aquí llega mi amigo Chicho Flores, Chicho Rifa, vean esa moto azul, espectacular, una Harley Davidson, también llegaron los del amigo de Motoclub Renegados, llegan más y nenas espectaculares, como las que van a estar este fin de semana, en, aquí está Chuchito, bien, Chuchito, venía estrellando motos, bien, Chucho Rifa, Chucho Flores, del barrio La Cumbre, que ahora vive en Bogotá, es un empresario, allá está José Ramírez, y su esposa, nenas voluptuosas, nenas bonitas, que llegan allá, está Martín, Martín, Martín Prieto, ayudando a jalar la moto, bien, que lleva también moto nueva, en fin, esto lo van a ver ustedes este fin de semana, bien, Martín, lo van a ver este fin de semana, ¿en dónde? En el Bomba del Tiger de Florida Blanca, el Encuentro Nacional de Motos Custom y Alto Cilindraje, van a venir 25, 30 motos venezolanas que logramos convencer, que José Velázquez las va a traer a este evento, ayudarle a César Darío Camacho, a Eugenio Camacho, en la organización de este evento, a mí me importa es que vengan muchos moteros de todas las ciudades de Colombia, déjenme leer el ruido, el sonido de las motos, ¿sí? espectacular, aquí motos Ninja, como ustedes pueden ver, Z800, Bistro, XM, perdón, XM, BMW, motos Ninja ZX-10R, 1400, motos Harley-Davidson, hasta Renegadas, el Trigley, vea este Trigley, una moto Trigley de la Harley-Davidson, de Alfonso Orteaga y Rosalbita, bueno, en fin, muchas motos, ese pueblo, así van a estar más motos, si esto fue en el Valle de San José, que aproximadamente el año pasado fueron unas 600 motos, aquí está mi amigo Arteaga, Arteaga, Harley-Davidson, ¿cómo está? Saludos, motero. ¡Yo pomelo, viejo picado! ¡No! ¡Arlistas de vereda! ¡Ay, el sacudo, Hernando Méndez! A ver, a ver, aquí están todos los amigos de diferentes clubes de motos, Don Héctor, amigo, eso, César Chiller, aquí está también Alirio Mantilla, el presidente de los renegados, Alfredo Ayala, César Chiller, Julián, Julián, que ahora cambió de moto, bien, Julián, aquí está Expedito Correa, Expedito Correa, no, mi amigo, sí, 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 no me digas, si es un Expedito, sí, Expedito, bueno. El Sargento, Humberto Cuevas, mucha gente de Bucaramanga, ¿quiénes más están aquí? Esta es la moto de Burgos, ¿quién más? Aquí está una R1, vea, moto Harley-Davidson, moto Chopper, motos Honda Chado, en fin, vea, Alex, ¿cómo estamos, mi hermano? Bien, de otras ciudades de Colombia que nos visitan, allá está mi amigo Jorge Chiller, Alarma Chiller, con la moto del Hombre Araña. Bueno, motos, 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 eso es lo que van a ver ustedes durante este fin de semana en la Bomba del Tiger de Florida Blanca, recorriendo las calles de Florida Blanca, de Bucaramanga. Vamos también a estar en el, en Menzulí, en la vía pescadero, vamos a ir todas las motos, vamos a estar custodiados por la Policía de Carreteras. Saludos al Mayor Tapur, Don Enrique Tapur, comandante de la Policía de Tránsito de Bucaramanga, bien, Jamil Ardila, tomando video allí, Mincho, ahí está Mincho, vean las motos, 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 motos. Mayor Tapur y los muchachos de la Policía de Cetras, la seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, quienes lo van a acompañar en este gran evento. Un saludo motero para todos ellos. Motos espectaculares, motos bonitas, las que vamos a ver este fin de semana. Ahora sí, colóquenme entonces las acrobacias de moto para los niños de impacto, que les gusta ver, que me hacen saludo motero en las calles y que están felices. Me escriben por el Facebook, me escriben a mi correo, me llaman al celular, me dejan mensaje en el celular, en el WhatsApp, que gracias, que era verdad, que era. Todas estas acrobacias de moto como estas que les preparó Angélica. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, vuélvanme a pasar el video porque nadie cree que Margarita bajó primero los pies y Ponche me la ayudo de la negra baja los pies primero y luego mi esposa que ganó con la moto más lenta cuando ya vio que Margarita bajó los pies pues ella dijo yo los bajo también porque casi me caigo, vea despacio, cámara lenta, va la moto lenta, bajó Margarita los pies, listo ahí está, la moto blanca de la izquierda y luego sí, Johanna y después a duradura con esa o cualquier otra moto, bien, felicitaciones Bueno, felicitaciones a Alvaro Rueda, Alvarito Rueda del Club CBF, Club Honda también para los amigos del Club CB110, para los amigos del Club R15 que se reúnen mañana creo en el parque, no, pasado mañana en el parque Turbay al lado de Carbon y Leña al Club Motos porque sí se reúnen mañana, los que tengan moto pequeña o de cualquier cilindraje que quieran unirse al Club Motosport en la calle 35 con carrera 30, allí sí mismos se pueden unir Motoclub La Tora llega al Valle de San José, el Motoclub de Barranca Bermeja que lidera mi amigo César, ¿cómo es el Motoclub La Tora? A ver, ¿dónde estamos y quién es usted? Soy César Muñoz, presidente del Motoclub La Tora, Barranca Bermeja haciendo presencia en el onceavo encuentro nacional de alto cilindraje de Bucaramanga que se realiza en la ciudad de San Gil y estamos en este momento en el Valle de San José Presente a sus compañeros entonces Bueno, aquí... No, de izquierda a derecha, de pie Carlos ¿De pie? De pie Leandro Vladimir ¿De pie? ¿A él no lo deja? Esto... Edgar, Edgar, Edgar Edgar, Javier Uy, se me coló uno Se me coló uno No, no me sé el nombre de este man porque es tan canzón Tan canzón No, no, siga presentando Bueno, Omar, Kiko Aquí tenemos uno insignia del club Un insignia del club René René Numael Numael Ya presenté a Omar Uno de los nuevos integrantes del club Julio César También nuevo Eliezer El monito De corazón el monito Edison Y las chicas A ver las chicas Háganse sentir las chicas Bueno Manuel Tapia se me quedó por estarle tomando el pelo, ¿no? Manuel Tapia ¿De dónde es, César? Motoclub La Tora de Barranca Bermeja Un gran saludo para la comunidad motera a través de ti Con mucho cariño Bueno, ese era mi amigo César Augusto Muñoz de Motoclub La Tora de Barranca Bermeja Un trabajador de Copedrón que es presidente del club Y que tiene pasión y además es compinche Es del Motoclub hermano Los Renegados de Alirio Mantilla El Alirio Y todos los clubes los Renegados A que me aprecio de ser miembro Y de seguirles colaborando Bueno, coméntenle, Gillo, que lo pueden ver Y si no alcanzan a ver el programa O quieren repetírselo para sus amigos Lo pueden ver Entran a José Velázquez Pereira En el YouTube Cuando entren a José Velázquez Pereira Buscan el programa del día Y ahí lo pueden ver Ya en diferido Aquí lo pueden ver en directo A través de www.canaltvc.com.co Seguimos en impacto Después de la pausa Que les voy a mostrar a los televidentes de impacto Como en Barranca Bermeja Quedó libre Alias ¿Cómo es que llamaba la belleza de miserable ese? W O W El asesino de 35 personas Según la policía Quedó libre El fuente de control de garantía Lo dejó libre Y le dicen casa por cárcel Ay Dios mío Antes Jesús Álvarez Mi amigo pensionado de Ecopetrol Que me hace el saludo Motero Y el único que tiene el carnet de impacto Que vive en el barrio La Victoria Va a saludar a unos amigos de Ecopetrol Pensionados como él Y también pues Les va a decir Cómo le pareció la comida Y les vamos a mostrar Lo que hay para mañana Y el delicioso pescado Que hay el próximo viernes En almuerzos ejecutivos corrientes En Carbón y Leña También les voy a mostrar Cómo fue que capturó el ejército Y la policía En un trabajo conjunto A unos enlaces De alias Megateo El narcotradorista Que tiene Grave a todo el norte De Santander Y a todos esos pueblos Otra vez cerraron la frontera Esta vez fueron los chatarreros Que ubicaron el puente internacional Simón Bolívar Protestando porque La DIAN No les deja ingresar Chatarra de Venezuela Hacia Cúbota El cierre de la frontera Que hicieron los chatarreros Y todos los cierres de frontera Agrava la crisis De los transportadores De Colombia y Venezuela Que transportan carga Cómo fue capturada Una banda que estafaba Con casas Y documentos falsos Después de la pausa Saludo motero A ver Saludo motero Impacto Donde usted Es el protagonista Bracho Autos En este año Quiere ayudarle A hacer más rentable Su inversión Aquí le financiamos Le compramos Le vendemos O le permutamos Un vehículo Nuevo o usado Llévese el Kia Picanto Max O el nuevo Gran Sepian Para servicio urbano O intermunicipal Bracho Autos En la carrera 21 Con calle 55 Esquina La esquina de los taxis En Bucaramanga El mejor sabor En carnes frías Carfri Sun Lo mejor es Carfri Sun De cliente preferencial Llénela Y reclame un obsequio En Carbón y Leña Disfrute La mejor hamburguesa Al carbón Diagonal A la iglesia La Consolata del Mutis Visite nuestra página web Regístrese Y disfrute De promociones Y descuentos Domicilio 683-7679 Carbón y Leña Comidas rápidas Al carbón ¿Ya renovó El seguro obligatorio En manejar limitada? No mi amor Cuidado papi Renueve el seguro original Para motos Vehículos particulares Y públicos Con el grupo Manejar Y recuerden Manejen seguros Con el grupo Manejar Glorieta del Parque San Francisco O llámenos al PBX 683-683-2500 Y se lo enviamos a domicilio El mejor sabor En carnes frías Carbón y San Lo mejor es Carbón y San Haga rendir su dinero Compra aquí un taxi nuevo Cero kilómetros O uno usado En excelentes condiciones Traiga su carro público O particular Aquí se lo compramos Se lo permutamos O le pignoramos el saldo Y le conseguimos Bajas tasas de interés Taxi Taxi Consignataria Avenida González Valencia Calle 51 Esquina En Bucaramanga De lunes a viernes Al mediodía En Carbón y Leña Parque Turbay Almuerzos ejecutivos Y a la carta Sábados, domingos y festivos Carne de cerdo Y de res a la llanera Mute Cazuela de frícol Asados al carbón Desde las 3 de la tarde En adelante Todas las comidas rápidas Al carbón Super martes y jueves De promoción Por la compra De dos comidas rápidas Especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña Diagonal a la Iglesia La Consolata del Mutis Y ahora Carbón y Leña En Cañaveral Asados y comidas rápidas Al carbón Domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 El mejor sabor En carnes frías Carbón y Leña Carbón y Leña Lo mejor es Carbón y Leña 4 Plus Todo en fibra de vidrio Maniquíes En diferentes estilos Cabas para domicilio Tinas Lavaderos Deslizadores Avenida La Rosita 1815 Amigo taxista Amigo conductor ¿Sabía que todos los vehículos Del país Deben tener el certificado Nacional Tecnomecánico Y de gases? ¿Usted ya tiene el suyo? ¿Qué espera? Venga CNT Cumplimos con todos los estándares Exigidos por el Ministerio de Transporte CNT Kilómetro 2 Viajión PBX 637 0212 CNT Marca la diferencia ¿Buscas cascos O accesorios Para motocicletas? Ven ya A nuestros puntos de venta Ford Plus La tienda Del motociclista Ubicados en el barrio La Concordia Importadores directos De las mejores marcas Helmec Zafeti Timar Ford Plus Somos fabricantes Cúmprele A Santander El mejor sabor En carnes frías Carfree Sun Lo mejor es Carfree Sun Fit4 Más que un gimnasio Es un centro de acondicionamiento físico Y de prevención Del riesgo cardiovascular Convenios institucionales Y empresariales Aproveche los planes estudiantiles Y vacacionales Fit4 Centro de acondicionamiento físico Carrera 27 Con calle 32 Esquina Parque de los Niños Impacto Donde usted Es el protagonista Seguimos en Impacto El defensor de los motociclistas Saludo motero Para todos ustedes Que siguen con nosotros Angélica ahora Nos va a preparar Unas acrobacias Después de esta nota Pero vamos de una vez Con la nota Del tipo Que en Barranca Bermeja Está acusado De matar a 35 personas Alias W Tiene solo 23 años Un juez Un juez Se lo mandó Le dio casa Por cárcel A este rata Sinvergüenza Que tan miserable Asesino Y Lo pescaron Por fuera de la casa Por cárcel Y otra vez Lo mandaron Lo dejaron libre Que tal eso No, ni siquiera Lo mandaron a la cárcel Allá va a seguir Traficando Y mandando a matarlos Y no yendo a matar gente La rueda Secretario de Gobierno Municipal Manifestó Que las autoridades De policía Se encuentran alerta Luego de la fuga De Marlon Herrera Zárate Alias W Ante posibles retaliaciones De quien está sindicado Por las autoridades Como presunto Integrante De la banda criminal Los surabeños Coronel De la policía Quien Está atento A la situación Desde luego Es una persona Que traía Un prontuario Delictivo Bastante grande En la ciudad Y desde luego Que sería Lo normal Que esta persona Conforme a Las actuaciones Que venía realizando En nuestra municipalidad Se espera A que pueda Más represalias Al respecto Sin embargo Pues estamos Generando realmente Un cubrimiento Bastante alto Para que Podamos tener Las medidas De seguridad Al respecto Una u otra forma Existen muchos Cuestionamientos Frente A Lo surtido Por parte Del juzgado De conocimiento Y quien de una u otra Forma Decide otorgar Esta medida De aseguramientos A sabiendas De que El sujeto Tiene Un prontuario Delictivo Bastante grande La policía Al Magdalena Medio Confirmó Que al pasar Revista En las últimas Horas En la casa Donde fue dejado Alias W En el barrio Simón Bolívar En el puerto Petrolero Este ya no Se encontraba De acuerdo a una información Preliminar que tenemos Ya el día de hoy Alias W No se encuentra En el lugar De reclusión Iniciaremos Nuevamente Todas las labores Investigativas Y de inteligencia Que nos permitan Capturar A A este delincuente Nuevamente El coronel Oscar González Comandante de policía Al Magdalena Medio Manifestó Que es un desgaste Para las autoridades Capturar presuntos Delincuentes Como en este caso Y que los jueces De la república Tomen la decisión De otorgarles La casa Por cárcel Se asume un desgaste Desde el punto De vista Logístico Económico El número De policías Que nosotros Destinamos A adelantar Esas labores De inteligencia Esas labores Investigativas El número De policías Que se utilizan En el momento De la operación Las autoridades Estudian además La posibilidad De ofrecer De nuevo Una recompensa Por quien se ha Convertido En uno de los Más buscados Del Magdalena Medio No solamente Es un desgaste Es además Frustrante Como dijo El coronel La policía Se mata El ejército Se mata Capturando Delincuentes Ponen en riesgo La vida De los hombres La integridad De los hombres De la institución ¿Por qué? Porque cuando van A capturar A un rata De esos Ellos siempre Tienen A alguien Que esté Campanero O que esté Disparándole Para retardar La fuga O para Distraer La atención De las autoridades Y facilitar La fuga Del delincuente Y que los jueces Los dejen libres A esos jueces Deben investigarlo El Consejo Superior De la Judicatura Porque es increíble Que teniendo 35 sindicaciones De asesinato Ser una persona Peligrosa De tener tantísimos Antecedentes Lo deje libre Un juez de control De garantías Increíble Por Dios En cambio En cambio Vaya un motociclista O alguien Por casualidad Se identifica Con una licencia De conducir Que es falsa Porque le dio Poder a un tramitador Para que se la hiciera O para que se la buscara Y él no supo Que la licencia De conducir Era falsa Y si lo meten A la cárcel Lo cogen Como cualquier delincuente Y a un tipo De esto Lo dejan libre Increíble Desmotivante Doctor Chacón Presidente O director Del Consejo Superior De la Judicatura En Santander Un saludo motero Para usted Y a todos los magistrados Que ahora nos están viendo Y que le pongan pilas A esa situación Esta noche O todos los días Usted puede ir a comer Un delicioso ceviche En Puerto Marino ¿Dónde está Puerto Marino? Puerto Marino Está ubicado En el Boulevard Santander Con carrera 22 esquina Puerto Marino Es una pesquería Una cevichería Allá yo voy a comer ¿Por qué? Porque le ponen Bastante camarón Bastante caracol Palmito Bueno cuando es la bomba Calamar Almejas Ostras Una cosa espectacular Que lo pone uno así Fuerte Vigoroso Puerto Marino Y le ponen Poquita cebolla Y poquita salsa ¡Ah! Que delicia Y el vino En su punto El brandy En su punto Y El picante En su punto Que delicia Es que es delicioso De verdad que así Puerto Marino El ceviche Se le hace agua A uno a la boca Además venden El salmón ¿Qué es la ventaja De comprar el salmón? Salmón Salmón Pero salmón canadiense Como el que venden allá No salmón del pacífico Sino salmón canadiense El que trae los ácidos grasos Especiales Y todos los que Células esas buenísimas Del omega 3 Omega 2 Bueno todos los omegas Ahí en Puerto Marino Barata la libra Camarones por libra También pescado de mar Pescado de río Espectacular Saludos a mi amigo Chucho Chucho Flores El hijo de pescadito Que está en la sintonía En este momento Saludos Para Claudia Patricia Monroy Rojas Claudia Patricia Ríos Pinzón Que también nos está Sintonizando Muchas gracias También saludos Para Gabriela Melgarejo Yolima Pérez En Chiquinquirá Que viene también Para el encuentro Junto con los Dragon Bikers De Zipaquirá A todos los amigos De Motoclub Viejos A Motor De la ciudad de Medellín Que van a venir también Que son mis palas Unos locos Ingrid Delgado Murillo Que fue la chica Que quedó de segunda chica Custom En el pasado encuentro De Sanquil Para Jerita Hernández En el barrio Gilardó De Elizabeth Gutiérrez Mi primo Carlos Pereira En Río Hacha Guajira A Jennifer Kelves A Lady Ramírez Norki Infante Maracaibo Norkis Saludos motero Seguimos Acrobacias en moto Vamos con estas caídas Y estos accidentes terribles Cuando las personas Hacen acrobacias Her mama says She's in too deep Her daddy says I love to cheat Her teacher says I'm not her speed She's my everything Oh yeah I'm a freak She's in too deep ¡Suscríbete al canal! 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 Una de las principales capturas es la de John Jairo Bayona, quien al parecer sería cabecilla de la parte financiera del EPL y se hacía pasar como líder de los transportadores informales de gasolina, lo que aprovecharía para promover bloqueos y paros en esta región. La zona ha sido evidenciado que lidera las caravanas de combustibles que se trasladan de la ciudad de Cúcuta a Ciudad Caña, hacia el Cesar y hacia el centro del país. Dentro de esta operación también se logró la notificación a Jorge Sanguino, alias El Turro, quien sería el contacto directo de la red de finanzas del Frente Libardo Toro del EPL y quien habría sido capturado el pasado 2 de agosto. Días pasados tuvimos una alerta que iba a salir libre, inmediatamente una fiscalía en un proceso procedió a solicitar nuevamente su captura y en esta oportunidad está solicitado nuevamente por concierto para delinquir agravado. Las autoridades esperan un debilitamiento de esta organización delincuencial, al igual que se logre dar con el paradero de alias Megateo, principal objetivo de las autoridades. El principal objetivo de las autoridades, la captura que se van a dar, porque aquí hay enlaces en todas partes, tiene enlaces, este tipo tiene muchos enlaces en Bucaramanga, tiene desaferros también. Pero lo que conmocionó hoy a Santander y especialmente a Bucaramanga fue la captura del exalcalde de Bucaramanga, el que reemplazó a Fernando Vargas Mendoza, a Héctor Moreno Galvis, quien se agarró fuerte con Vanguardia Liberal y felicito a los directivos y a los periodistas de Vanguardia Liberal que no tragaron entero y todo el tiempo le hicieron seguimiento a esta investigación. Así es que debemos hablar los periodistas, duros y en miedos, temor a pisar calles, a callos, perdón, discúlpeme. Y también que nosotros seamos honestos, personas de bien y no permitamos el delito. Hay que judicializar muchos y aquí están pendientes de lo del alcaldía de Bucaramanga, que hay muchos, una nómina paralela grandísima también, que hay que investigar y que deben investigar los organismos de control y los concejales no quedar comer callados. No, mentira, los concejales no van a decir nada porque la nómina paralela, la mayoría son cuotas políticas de ellos. ¿Qué tal, no? Pero me gustó eso de la captura del... que hoy estaban definiendo si el juez de control de garantías enviaba a la cárcel al alcalde de Bucaramanga, ese alcalde de Bucaramanga, Héctor Moreno, que fue capturado en Bogotá. Estuvo reemplazando a Fernando Vargas Mendoza solo cuatro meses. Imagínense todo lo que hizo en cuatro meses, en tan poquitico tiempo, ¿qué tal que nos hubieran dejado más tiempo? ¡Ay, Dios! Bueno, los aguaceros van a llegar a finales de marzo a Bucaramanga, hay que estar pilas con las vías. Después de la pausa, otra vez cerraron la frontera, el cierre de la frontera que agrava los crisis de los transportadores de carga, la banda que estafaba con casas, la caravana motera al socorro y también el concurso de la moto más rápida, empujada por nuestro amigo Hernando Mendoza, más conocido como el zancudo. Ya regresamos. Donde usted es el protagonista. De lunes a viernes al mediodía, en Carbón y Leña, Parque Turbay, almuerzos ejecutivos y a la carta, sábados, domingos y festivos, carne de cerdo y de res a la llanera, mute, cazuela de fríjol, asados al carbón. Desde las tres de la tarde en adelante, todas las comidas rápidas al carbón. Super martes y jueves de promoción, por la compra de dos comidas rápidas especiales, reclame hamburguesa o perro sencillo. Carbón y Leña, Parque Turbay, Carbón y Leña, diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis. Y ahora, carbón y Leña, en Cañaveral, asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios 695-9942, 695-3756, 683-7679, 691-3317. Bracho Autos, en este año, quiere ayudarle a hacer más rentable su inversión. Aquí le financiamos, le compramos, le vendemos o le permutamos un vehículo nuevo o usado. Llévese el Kia Picanto Max o el nuevo Gran Sepian para servicio urbano o intermunicipal. Bracho Autos, en la carrera 21 con calle 55 esquina, la esquina de los taxis en Bucaramanga. ¡Atención, amigo motociclista! ¿Sabía usted que en CNT les pedimos el Certificado Nacional Tecnomecánico y de Gases para su moto? ¡Solo en 15 minutos! ¡Sí, señor! ¡Solo en 15 minutos! ¿Ya tiene el suyo? ¡Qué espera! ¡Venga, CNT PBX 637-0212! Marca la diferencia. De lunes a domingo en Marjucos, restaurante, parrilla y comidas rápidas. Disfruta de lunes a sábado, platos ejecutivos y a la carta. Domingos y festivos, la mejor variedad en comida típica santandereana y a la parrilla. Además, todas las noches, comidas rápidas, hamburguesas al carbón, arepas rellenas y mucho más. Los esperamos en la Carrera 30 con Calle 20 Esquina, domicilios 635-8177, Marjucos, restaurante, parrilla y comidas rápidas. ¿Papi, ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? ¡No, mi amor! ¡Cuidado, papi! Renueve el seguro original para motos, vehículos particulares y públicos con el Grupo Manejar. Y recuerden, manejen seguros con el Grupo Manejar. Glorieta del Parque San Francisco o llámenos al PBX 683-2500 y se lo enviamos a domicilio. Siempre en familia, Carfri San, todos disfrutan, compartiendo nuestro sabor, el sabor que te hace feliz en todo momento. Carfri San, ricos y frescos, disfrutamos Carfri San, el mejor sabor en carnes frías, lo mejor es Carfri San. Haga rendir su dinero. Compre aquí un taxi nuevo 0 kilómetros o uno usado en excelentes condiciones. Traiga su carro público o particular. Aquí se lo compramos, se lo permutamos o le pignoramos el saldo y le conseguimos bajas tasas de interés. Taxi Taxi Consignataria, Avenida González Valencia, calle 51 Esquina, en Bucaramanga. ¿Buscas cascos o accesorios para motocicletas? Ven ya a nuestros puntos de venta, Ford Plus, la tienda del motociclista. Ubicados en el barrio La Concordia, importadores directos de las mejores marcas, Helmec, Zafeti, Timar. Ford Plus, somos fabricantes, cómprele a Santander. El mejor sabor de la ciudad está en Carbón y Leña. Comidas rápidas al carbón. Hamburguesa de la casa, santandereana, perros, mazorcas, picadas y muchas delicias más. Acompañadas con papa a la francesa. Reciba su tarjeta de cliente preferencial, llénela y reclame un obsequio. En Carbón y Leña, disfrute la mejor hamburguesa al carbón. Diagonal a la Iglesia La Consolata del Mutis. Visite nuestra página web, regístrese y disfrute de promociones y descuentos. Domicilio 6837679. Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. ¿Buscas cascos o accesorios para motocicletas? Ven ya a nuestros puntos de venta. Ford Plus, la tienda del motociclista. Ubicados en el barrio La Concordia. Importadores directos de las mejores marcas. Helmec, Zafeti, Timar. Ford Plus, somos fabricantes. Cómprele a Santander. Impacto, donde usted es el protagonista. Seguimos el impacto, el defensor de los motociclistas. Mañana le voy a pasar sobre el asesinato que ocurrió esta mañana en el barrio La Cumbre. Le voy a pasar la nota de cómo un menor de 16 años y otro mayor de 18 resultaron heridos cuando se enfrentaron. O cuando, bueno, discutieron con otros dos que iban en una moto y que son ratas reconocidos en La Cumbre. Malosos de La Cumbre. Mataron a uno de los muchachos. Al menor de 16 años le pegaron un tiro en el pecho y al otro le pegaron un tiro en los glúteos. Pero lo triste aquí no es que haya sicario y que haya muerto. Lo triste es que nunca hay verdaderos operativos de la policía, señor comandante de la policía metropolitana de Bucaramanga y señor comandante de la policía de La Cumbre. Ojo, porque parece que están conviviendo tranquilamente. ¿Será que están recibiendo? Yo no creo, de parte de los ratas. Bueno, vamos con lo que ocurrió en el encuentro pasado de motos custodianatos sin traje que se va a realizar este fin de semana en Bucaramanga. Van a llegar motos de toda Colombia. Y estuvimos el año pasado en la provincia de Guarantina, San Gil y la provincia de Guarantina. Y este año será en la Bomba y Tiger de Florida Blanca. Desde el viernes a las 4 de la tarde que empiezan a llegar los motociclistas de toda Colombia. La caravana motera al Socorro. Aquí están algunos amigos cuando viajábamos por esa ruta. Bueno, esta es una perfecta formación. Déjela eso, déjela bulla de las motos, que es bacano el motor, el motor es muy bacano. Aquí cuando íbamos rumbo de San Gil al Socorro, cerca de 600 motocicletas. Unos iban para un lado, otros para el otro. Mi esposa con su moto ninja, caminando rápido. Otros con las motos chopper, con las custodianatos, el cilindraje. El encuentro del año pasado estuvo muy bueno, pero lo malo es que es en San Gil y en San Gil es difícil por las habitaciones, por la comida, la gente no está muy cómoda. Aquí está, ¿quién está aquí? Aquí está mi amigo Chiller, ah César Chiller, Jorge Chiller. Ahí están los renegados de Bucaramanga. Jorge Chiller con su moto del Hombre Araña. Está Lirio Mantilla, Gonzalito Medina Gonzalo. Bien, saludos moteros con su hijita. Y en fin, todos los televidentes que estaban allí. Concurso de la moto más rápida, empujada por nuestro amigo Hernando Méndez, el Sancudo, miremosla. Espectacular esa caravana. La moto empujada más rápida, escuchemos lo que dice el animador. Y ese grupo, ¿cómo se llaman ellos? Los de acá, por favor, me dan los datos. Johanna y el Sancudo, el popular Sancudo. Los nombres ahí de Bucaramanga, la gente de Bucaramanga, ¿dónde están los de Bucaramanga, mano? Bueno, mano. Aquí el cuento es que la moto apagada, pero la moto más rápida apagada. Empieza el concurso. Una mujer contra un hombre. Bueno, ese concurso fue muy popular, pero lo quitamos. Gracias a la gente. Bueno, preparados porque nos vamos entonces con la flaca. Vamos a ver quién será el ganador. Llamamos ahora a David Hernández e Isis Álvarez. Y llamamos a George Pachón. José, vaya. Romero, por favor, de una vez. Se acomodan aquí y llamamos a los que acabaron de ganar con los que ganaron el anterior. También, por favor, atrás. De una vez las fotos a ver quién es el ganador. Bueno, este era mi amigo José Baterías. José Baterías Mundial, que está en la citoría y que tiene esa hermosa Harley Benson roja. Hermosísima, espectacular la moto de José. Bueno, yo los invito a Puerto Marino. Me voy a comer un ceviche delicioso a esta hora. Puerto Marino, carrera 22, calle 20. Entonces, pasemos. Como tenemos tiempo todavía, vamos a pasar lo que fue el cierre de la frontera, pero la afectación, creo que la nota número 12, cómo tiene afectado a los transportadores de carga el hecho de que cierran la frontera cada rato. Los tractomuleros son los que más sufren, de ambos lados de la frontera. La zona de los puentes, por de pronto alguna avería o algo que vaya a afectar la mercancía y los carros. Por lo que el representante de Colfecar en Norte de Santander, Leonardo Méndez, hizo un llamado a los diferentes sectores que quieren llamar la atención con estos bloqueos para que se ingenien otras medidas y no afecten en estos momentos el intercambio entre Colombia y Venezuela. Están invitados, entonces hacemos una fuerza común y que no sea prácticamente momento y no permanente para poderle seguir al gobierno, no con hechos, sino prácticamente con razones de que el Norte de Santander necesita una emergencia económica, como una emergencia prácticamente en todo lo relacionado con el comercio. Entonces necesitamos, si estamos unidos, nos integramos y nos oyen. Mientras que estemos así dispersos, es muy difícil que el alto gol... Por eso los camioneros tienen que unirse definitivamente. Saludo para el dirigente de los camioneros de Santander y mi amigo Marcos Tobar. También saludo para Don Oscar Asiniegas, nuestro amigo que tiene la BMW 1400 RT, una espectacular motocicleta Touring. Bueno, nos vemos. Vamos a comer delicioso en Carbolineña, vamos a ir a comer ceviche en Puerto Marino y también hay que ir a Marjucos y a Marjuacos. Ah, y saludo antes de ir Chawarma y algo más de las venezolanas, en el Mutis también, perdón, en el Mutis no, en Los Naranos. Saludo motero para ustedes, Dios me los bendiga, feliz noche. Aquí termina Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira. Ahora la ciudad tiene espacios adecuados y dignos para que los disfruten sus habitantes. De la organización y cuidado que les demos, depende nuestra calidad de vida. A quienes ocuparon estos espacios, la Alcaldía de Bucaramanga ha ofrecido ocupar locales comerciales, adecuados funcional y legalmente para ejercer el comercio, aprovechar el capital semilla, con el cual estamos apoyando económicamente y dando capacitación en la formación de sus empresas.